Antes de comenzar con el vídeo de Superman y Lois de esta semana, quiero recomendaros RifaMás, la primera app de sorteos en la que, bueno, no solamente vais a poder encontrar todo tipo de productos para comprar y vender, sino que también podréis participar en rifas y rifar vuestros productos o experiencias. Creedme, hay absolutamente de todo, hay miles de usuarios en la aplicación y es súper fácil registrarse, totalmente gratuito. Y además, solo hasta mañana tenemos activo un sorteo de bienvenida en el que si te registras en la app, recibirás una participación para un sorteo en el cual podrás elegir entre un cómic de Superman, firmado por su autor y encapsulado, o una fantástica estatua de Superman contra Darkseid. Te dejo el enlace en descripción o descárgate la app para Android o para iOS. ¿Qué tal, mis queridísimos candorianos? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis dormido bien, ¿vale? Yo he dormido poco, he estado hasta las 3 de la madrugada despierto para ver Superman y Lois, el episodio número 8 de esta cuarta y última temporada. Un episodio que yo creo que ya nos abre los ojos definitivamente ante lo que va a pasar. Creo que esto es... está muy claro el rumbo. Era un rumbo inesperado. No es como creo que muchos de nosotros y de vosotros habíamos imaginado o soñado la temporada, pero tal vez estén haciendo algo a la inversa, muy diferente. Ahora intentaré explicar un poco esto porque al final no dejan de ser impresiones, sensaciones, como cuando teorizas en cualquier otra serie, ¿no? Este episodio se ha centrado mucho en Lex Luthor contra Lois Lane, pero no en Lex Luthor matón, en Lex Luthor físico, en Lex Luthor tipo hijos de la anarquía, en Lex Luthor con chupa de cuero y las barbas largas que parece Abraham de Walking Dead, no solo porque esté interpretado por el mismo actor, por Michael Kudlitz, sino porque la actitud recuerda mucho a eso. Y ya nos hemos centrado en un Lex Luthor que vuelve a ser o que se empieza a asemejar más al Lex Luthor más clásico de los cómics. Un Lex Luthor perfectamente vestido, con traje de tres piezas, con chaleco, con camisa de seda, con la cabeza perfectamente afeitada y la barba perfectamente afeitada, con lo cual tenemos ya un look bastante más Lex Luthor, en definitiva. Michael Kudlitz, debo decir que está estupendo, tanto en la parte física del papel hasta este momento como ahora en esta parte un poco más retorcida maquiavélica, también me está gustando muchísimo. O sea, no tengo ninguna queja con respecto a cómo está interpretando esta versión de Lex Luthor, Michael Kudlitz. La queja puede ser que a lo mejor solo ahora se está empezando a parecer a Lex Luthor y aún así es como un Lex Luthor a pequeña escala, ¿no? Un Lex Luthor con mucho dinero, con mucha maldad, pero parece que con muy poco control sobre su entorno, como con muy poca influencia, ¿no? O sea, es malo a pequeña escala, es un malo focalizado solo en acabar con Lois Lane y con todo lo que le importa, ¿no? Y se ha centrado mucho en enfrentar a Lex Luthor con Lois Lane en un cara a cara televisado y aquí han pasado cositas, han pasado bastantes cositas. Por una parte, hay que decir que en este episodio también hay una subtrama que es, de nuevo, el cáncer de Lois. No porque Lois vuelva a estar enferma de cáncer, sino todo lo contrario. O sea, están esperando resultados de las típicas pruebas de control que la gente que ha estado enferma de cáncer se tiene que someter regularmente, ¿vale? Eso es algo que yo, por ejemplo, sé porque mi madre, años después, sigue haciéndose revisiones por el tema del cáncer que superó, ¿vale? Y, bueno, a Lois le dan la buena noticia de que está bien, no se ha reproducido nada, de hecho, empiezan a darle, pues, como citas para la cirugía reconstructiva de pechos, ¿vale? Esto vuelve a ser un tema que está por ahí pululando. No de forma especialmente intensa, especialmente dramática, pero está ahí. Es como para que no nos olvidemos, que eso está muy bien, que toda una temporada que fue la anterior estuvo centrada en Lois batallando contra el cáncer. O sea, esto sigue siendo un fantasma que planea sobre la familia, igual que planearía sobre la familia de cualquier persona normal, sin que fuera Superman. Pero Lois ha cometido un error en este episodio. Y eso no me ha gustado. O sea, eso no me ha gustado. En parte sí porque propicia ciertas cosas, pero no me ha gustado. Luzor la ha provocado, desde un programa de televisión de entrevistas, la ha provocado para que tenga un debate con él cara a cara. Un debate en el que él poder echarle en cara delante de millones de espectadores que ella lo mandó a la cárcel injustamente por un crimen que no había cometido, porque tiene animadversión personal contra él, que su marido, Superman, le atacó en Smallville en una pelea que él tiene incluso grabada. O sea, un plan muy bueno de Lex Luzor, que realmente solo se ha podido truncar un poco cuando Lois le habla también de que su hija puede corroborar toda la historia que ella está contando. O sea, ha sido un toma y daca, pero creo que Lois no debería haberse metido ahí. El propio Clark se lo dice. Ella reconoce que realmente no debería haberse metido ahí, ¿vale? Pero ha mordido el anzuelo, que es lo que Luzor y Amanda querían que hiciera, ¿no? También hay un rollito ahí entre Luzor y Amanda que, bueno, no me esperaba, porque está claro que Amanda está pilladísima por Lex, pero yo no me esperaba que Lex fuera a tener sentimientos por nadie, ¿no? De hecho, yo en este episodio me quedo esperando incluso que la matara, que la tirara por el balcón, algo así. Pero no, Luzor está cariñosón, se deja querer, ¿vale? La quiere, la besa, le coge la manita. O sea, son como dos cómplices en el mal, pero no sé si esa parte hacia dónde va. O sea, lanzar ahora un romance entre Luzor y Amanda en el episodio 8, no sé muy bien a dónde nos quieren llevar con esto, ¿no? Respecto al programa de televisión, esto es muy importante, ¿vale? Se habló de que Tom Cavanagh, que interpretó al profesor Wells, al Flash Reverso en la serie de The Flash, interpretaría a un personaje en esta temporada, ¿vale? Muchos pensamos que podría ser esta versión de Milton Fine, alias Brainiac, que íbamos a tener en este show, del cual, por supuesto, os hablo después, porque manda huevos Brainiac, ¿vale? También, manda huevos. Bueno, no. Tom Cavanagh ha interpretado a Gordon Godfrey. Gordon Godfrey, o Glorious Godfrey, en los cómics, en efecto es un reportero de televisión, es un presentador de televisión de la GBS, que los cómics tienen una vinculación con Darkseid, con Apokolips. Vinculación que aquí, por supuesto, no está, ni se le espera, aquí no se habla de Darkseid en ningún momento, ¿vale? Pero, como guiño, al personaje está ahí, ¿vale? Además, su frase de despedida en el canal es que tengas un glorioso día, de ahí lo de Glorious Godfrey, ¿no? Pero Gordon Godfrey aquí es el típico reportero estúpido de televisión, piensa en cualquiera de tu país o del mío, o de donde quieras, ¿vale? Que es amarillista, sensacionalista, busca solamente la carnaza para vender y para tener un montón de espectadores. Básicamente, el reportero de televisión estándar, ¿no? Bueno, divertido, curioso, encontrarnos aquí en este papel, en este registro distinto a Tom Cavanagh, e interpretando un personaje que, aunque no es idéntico a la versión de los cómics, sí que está muy inspirado en este Gordon Godfrey, o Glorious Godfrey, de los cómics, ¿vale? Me ha gustado, además, pues como que le va un poco haciendo el juego a Alex Luthor, porque él también provoca a Lois para que vaya al cara a cara y todo este rollo, así que, bien, al final es un Godfrey medio malo, por lo tanto, ok. Pero hay otra subtrama muy importante, que es la de Milton Fyne. Se habló ya de Brainiac en esta temporada, ¿vale? Milton Fyne es el alias, o el nombre real, que tenía Brainiac, un mentalista, en los cómics clásicos, en la época clásica, ¿vale? Ese es el nombre clásico de Brainiac, antes de que fuera un conquistador intergaláctico, Brildox y todo esto, era Milton Fyne, un mentalista. Aquí ya se habló, en su momento, en una conversación entre Amanda y Lex Luthor, de que Milton Fyne había sido el creador de ese aparato de contención del corazón de Superman, cuando Doomsday le arranca el corazón a Superman y se lo lleva a Luthor, ¿vale? Y Luthor se refiere a este Milton Fyne como Brainiac, pero porque Brainiac, en inglés, es una palabra que significa cerebrito, ¿vale? No necesariamente Brainiac, el nombre del villano intergaláctico. Bueno, hoy hemos conocido a este personaje, a este Milton Fyne, un actor para mí desconocido, a lo mejor es súper famoso, yo no lo sé, para mí es un noname, con pinta de freaky de los ordenadores, tal cual, y que no es más que eso. Aquí, esta versión de Milton Fyne, Brainiac, es un hacker. Es un hacker cuyo logotipo es una calavera verde, esto puede tener ahí un poquito de juego con respecto a Brainiac, ¿vale? Pero no deja de ser un hacker, un hacker que trabaja para el ex Luthor y que va a estar encargado de hackear las armaduras de John Henry Irons y de Nat, para ponerlas en contra de Superman, para generar caos, y en última instancia, para conseguir el ex Luthor, esa armadura de John Henry Irons, que es lo que quiere, es hacerse su típico exotraje. Lo cual, por una parte bien, porque, bueno, hemos tenido una escena buenísima de Superman luchando contra la armadura de John Henry Irons, totalmente controlada por Brainiac, o de los super gemelos, como les llaman ahora, ¿vale? Luchando contra la armadura de Nat y con la visión calorífica cruzada, fundiéndola a cenizas, ¿no? Superman en el espacio, o sea, la verdad es que lo poco que ha salido Superman en este episodio ha estado muy bien, pero, por otra parte, a mí me frustra un poco, quizá frustrar no es la palabra, ¿vale? Pero me molesta un poco que este ex Luthor todo lo consigue a la fuerza, todo lo consigue robando, mintiendo, embaucando, no es un genio científico que ha construido y diseñado su propia armadura, es un tío que le roba la armadura a otro, o sea, muy consecuente con el tipo del ex Luthor que estamos viendo aquí, muy inconsecuente con el tipo del ex Luthor que más me gusta de los cómics, o sea, como veis, por una parte, este Luthor se va apareciendo más al de los cómics en algunas cosas y sigue súper alejado al de los cómics en otras cosas, como por ejemplo en esta consecución de la armadura. Pero bueno, el hecho es que ahora sí que el ex Luthor tiene, como él dice, un killer suit, un traje de muerte, un traje para matar. Muy brevemente, antes de pasar a la gran parte final, tenemos una pequeña subtrama también centrada en los super gemelos, en Johnny Jordan, con Candice, que Candice ha dejado a John porque la estaban acosando digitalmente por redes sociales, esto de ser los hijos de Superman, esto de que Superman se haya revelado al mundo y haya dicho su identidad, evidentemente es un arma de doble filo que tiene sus pros y sus contras, tiene grandes consecuencias para la familia Kent Lane y esto está pasando factura a los chicos también, ¿no? Así que bueno, al final, John ha conseguido reconducir la situación y volver con Candice, pero no sin poco esfuerzo. Luego, por otra parte, me gusta mucho porque Clark ya está totalmente despojado de cualquier tipo de doble identidad. Aquí tenemos a Clark que antes llevaba las gafas, llevaba camisas, encima, chaquetas para tapar un poco su musculatura, para intentar parecerse lo menos posible a Superman y ahora tú lo ves y es Superman vestido de calle, sin gafas, peinado igual, con camisetas más ajustadas que le ves los brazacos, le ves el pecho, o sea, ya no oculta nada, ya es Clark. De hecho, se refiere a él como Superman y él dice solo Clark, por favor. O sea, ya es una única persona, de hecho, hay momentos en los que va volando a los sitios solo como Clark, luego se pone el traje para luchar contra las armaduras, por ejemplo, porque al final, bueno, hay que verlo vestido de Superman de vez en cuando, pero se ha perdido totalmente esta dual identidad y solamente tenemos ese personaje único que es Clark. Llámalo Superman porque es su forma de entrar en combate, pero solo es Clark. Pero para mí el gran meollo, ¿vale? el gran tema que espero que estéis aquí aún y podamos comentarlo. El gran tema de esta temporada siempre ha sido el corazón de Clark, la mortalidad de Clark, la muerte y el regreso. Pensábamos, como os dije, que tal vez este regreso de Superman sería diferente, sería una especie de adaptación del reinado de los superhombres, como en los cómics. He llegado a pensar que podía ser una especie de reinado de los superhombres a la inversa, que lo tuviéramos al final, ¿no? o que incluso estuvieran buscando adaptar un poco un qué le pasó al hombre del mañana y que empezaran a matar a todos los amigos y familiares de Superman de cara a un último conflicto, ¿no? En el que al final Superman quedaría por ahí sin poderes y ocultándose al mundo. No obstante, han trabajado mucho en que la identidad de Superman se difumine y que tengamos ya solamente, como os he dicho, un personaje, Clark Kent, con poderes, Clark Kent es Superman, pero ya no hay una división entre personalidades. Todo el mundo sabe quién es Superman o quién es Clark Kent. Bueno, esta semana, a través de unas pruebas que ha practicado John Henry Irons a Clark, hemos descubierto que el corazón del general Lane, el corazón de un señor de sesenta y pico, setenta años, es compatible con el de Superman, pero no del todo, cosa que ya sabíamos. Pero ¿en qué repercute esto? Repercute en que Superman cada vez está más débil, cada vez va a ir perdiendo más poder, hasta el punto de que llegará un día, palabras textuales de John Henry Irons, que se despertará y ya no será Superman. No tendrá poderes. De hecho, será mortal. Completamente mortal. Y de hecho, el tiempo que le queda de vida es el tiempo que le quedaría al general Lane. O sea, a un corazón de sesenta y tantos o setenta años, de un hombre en muy buena salud física, en muy buen estado físico, en muy buena forma, pero un corazón de más de sesenta años. O sea, tenemos una situación ahora, chicos, en la que Superman va a dejar de ser Superman, va a perder sus poderes totalmente y en la que además el tiempo que le queda de vida es limitado. Mucho más limitado del que sería su esperanza de vida normal incluso como ser humano, porque hablamos de que Superman aquí es un tipo de unos cuarenta años al cual le podrían quedar otros cuarenta, cincuenta tranquilamente. Ahora tal vez le pueden quedar quince, veinte años de buena esperanza de vida. Una vez más, igual que en la tercera temporada, la mortalidad, la fragilidad de la vida, la necesidad de aceptación de que estamos aquí de paso a través del cáncer de Lois, Clark tuvo que hacer ese esfuerzo de aceptar que hay cosas con las que ni siquiera él puede luchar, en este caso casi perder a su esposa. Ahora tenemos esto, pero por la parte del propio Clark. Tenemos a un Clark que va a ser mortal, sus días de Superman están llegando a su fin y de hecho antes de lo que nos imaginamos y de hecho morirá pronto. No sabemos cuándo, pero morirá pronto. Es muy duro, es muy triste, pero nos está llevando hacia un final bien claro y aquí quiero leeros cómo se llaman los dos últimos episodios de esta serie. El próximo episodio que se estrenará la semana que viene, el 25 de noviembre en Estados Unidos, se titula To live and die again. Vivir y morir de nuevo. Vivir y morir de nuevo. ¿A qué pensáis que está haciendo referencia a ese título? Vivir y morir de nuevo. ¿Vamos a ver en el próximo episodio otra vez la muerte de Superman? ¿Vamos a tener tal vez ese reinado de los superhombres a la inversa al final de esta serie en algún tipo de flash forward? ¿Vamos a ver morir, aceptar esa mortalidad a Clark y perder la vida en una última batalla para defender a su familia? ¿Un poco rollo qué le pasó al hombre del mañana pero muriendo y no retirándose? ¿Puede que estén amalgamando un poco todas estas historias que le pasó al hombre del mañana o el estar Superman, la muerte de Superman, reinado de los superhombres para hacer un drama final de Superman? ¿El final de la historia de este Superman que nos han contado durante cuatro temporadas y que ya venía de antes porque ya es un Superman que llevaba mucho tiempo siendo Superman en este mundo? Esto al final es una historia y es un canto de amor a lo que ha sido la historia de Superman y Lois así se llama la serie Superman y Lois esto es la historia de Superman y de Lois es ellos su familia siempre ha sido la familia podría ser muy consecuente que esto terminara así ¿no? pero este título To live and die again vivir y volver a morir me parece absolutamente revelador pero es que el último episodio que se estrenará el 2 de diciembre se titula It went by so fast todo pasó tan rápido o qué rápido pasó cómo ha pasado el tiempo como lo queramos decir It went by so fast este título a mí me huele a flash forward pero bueno más que si hubiera aquí leña ardiendo y me olería a fuego ¿vale? esto huele a flash forward totalmente flash forward que tal vez tenga que ver con esas imágenes del rodaje que vimos hace tiempo en las cuales veíamos grafitis en la pared con una armadura de steel de John Henry Irons con la S en el pecho ¿y si después de la muerte de Superman en este episodio 9 To live and die again tenemos un salto de tiempo hacia el futuro en el que Lois ya es más mayor en el que John y Jordan ya han asumido los roles de protectores del mundo como los nuevos Superman los Superboys los Super Twins como los quieran llamar con sus trajes que se han visto y que de hecho pondré aquí la imagen de cómo podrían ser esos trajes según el arte conceptual oficial de la serie y que Superman ya no está incluso que Nat puede que lleve una armadura en homenaje con la S a Superman o sea que haya como una especie de reinado de los superhombres pero años después de la muerte de Superman sin ninguna posibilidad de que Superman vaya a regresar porque al final Superman murió de forma definitiva y si esta es la historia con la que quieren terminar esta serie con un Lúthor tal vez muerto a manos de Doomsday que yo creo que Doomsday regresará para enfrentarse a Lúthor y acabar con él y con un Clark Kent muriendo y haciéndonos llorar a todos dijeron que íbamos a ver en esta serie lo que nunca habíamos visto nunca hemos visto a Superman morir morir para siempre me refiero no como parte de un argumento en el que muere y vuelve porque es parte del viaje del héroe y tiene que regresar en el momento más importante no, no, no hablamos de un ciclo cumplido hablamos de que Superman ha sido Superman todo se ha desarrollado de una manera Superman ha revelado su identidad al mundo y ahora muere y sus hijos ocupan el lugar el legado de Superman sería precioso sería distinto a lo que imaginábamos nos dejaría una sensación plena triste pero completa agridulce sería un auténtico cúmulo de sensaciones que tendremos que ver en su momento pero creo que todo está muy encaminado ahí muy muy encaminado ahí y no sé si estamos preparados chicos yo no sé si lo estoy ¿vale? no sé si quiero ver morir a este Clark Kent no sé si prefiero verlo envejecer con Lois aceptar esa mortalidad y bueno asumir que le queda poco tiempo de vida pero tampoco necesariamente verlo morir pero es que creo que todo te está empujando a esto o sea te están empujando hacia la aceptación de que Superman es mortal y de que le queda poco tiempo que mejor tal vez que hacer ese último sacrificio por el mundo por su familia y que al final pues quede como el recuerdo de ese gran héroe que fue y sus hijos queden ocupando su lugar y continuando el legado no sé si puedo hablar de esto sin emocionarme así que bueno veremos en estas dos semanas que quedan de serie qué es lo que ocurre está muy claro chicos y ya termino con esto que esta no es la temporada que imaginábamos no es el devenir de los acontecimientos que suponíamos ni mucho menos ¿vale? pero puede que vayamos a tener un cierre hermosísimo para una historia que al final ha sido eso ha sido un viaje por la vida de estos dos personajes de estos dos padres esposos amigos héroes que han sido Clark y Lois y de sus hijos y de pasar el legado y de lo que los padres hacemos por los hijos y del sacrificio y del heroísmo todo esto es lo que transmite Superman y todo esto podría tener ese broche de oro perfecto al final de esta historia lo veremos y lloraremos juntos y nada más que un buen like al vídeo y que os suscribáis al canal para más contenido como este y de todo tipo y que nos vemos aquí en La Botella de Cándor donde hacemos de todo y hasta el próximo vídeo buena suerte para ti y para tu familia La Botella de Cándor Cándor Un canal que encontrarás Superhéroes Cine y también Robics Te sentirás como en tu hogar